El cambio que se esperaba hasta ahora ya no funciona. Esto se debe a que el número de personas ha ido aumentando con el tiempo lo cual ha hecho que ya no, conseguir un grado ya no sea suficiente para poder conseguir un trabajo debido a que el número de trabajos que se crean es inferior al número de personas que pueden trabajar. Y el número de graduados es cada vez mayor. Ahora el valor de los grados universitarios es mucho menor. Otro factor es la globalización del mercado laboral y como para cualquier posición cada uno está compitiendo con personas de todo el mundo para una misma posición. El aumento de la esperanza de vida y el número de años laborales está haciendo que cada vez haya más personas en el mercado laboral. Junto a la mejora de la tecnología que hace que hoy en día se puedan usar cierto software para automatizar tareas reduce la necesidad de personal y esto crea a su vez más tiempo para que las personas se dediquen a tareas creativas. El riesgo de trabajar para alguien cada vez es más parecido al riesgo de ser un emprendedor. Esto hace que con el tiempo se vaya a convertir en más arriesgado esperar a que alguien nos pague comparado con que seamos nosotros los que busquemos formas de conseguir generar valor por nuestra cuenta. Sin importar el camino que sigas llegarán momentos en los que necesites crear nuevas habilidades que te permitan hacer uso de oportunidades con retornos asimétricos. Solo entonces podrás sacarle el partido a todo lo que sabes. Hoy en día cualquier persona puede contactar con cualquiera por lo que la necesidad de tener un intermediario es cada vez menor y con ello la necesidad de trabajar para alguien. Hoy en día la limitación no es capital o tecnología sino creatividad. Desde el principio de la humanidad el número de cosas que podemos hacer en la misma cantidad de tiempo se ha ido multiplicando, pero en los últimos años esta especie de efecto palanca por el cual cada hora de trabajo se convierte en cada vez más se ha disparado. Otra ventaja de este camino radica en que poder dedicarse a lo que uno ama te permite hacer uso de la obsesión, con ello avanzar hacia la maestría con mucha mayor soltura. Así que da el paso y elígete a ti mismo, porque nada más lo hará por ti. Para poder conseguir esto Taylor nos ofrece una guía que seguir para pasar de nada a tener un producto que podamos vender. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.